Los diferentes clubes de la Liga MQ femenil siguen haciendo movimientos en canal torneo clausturado en el 24. El América ya no ha sido más bajas en estos últimos días, mientras que Chivas asumió su primera refuerza de la temporada. Además de ser que el retiro de fútbol profesional de la América en vista tenía Morales, histórica jugadora del circuito rosa del ballon pie mexicano. El club América ha sido noticia con la confirmación de más bajas, como lo son Alisson González, Amanda Murillo y Mónica Rodríguez. Mientras tanto, el Guadalajara ha iniciado su mercado de transferencias con la adquisición de Viridiana Salazar, una contratación que ilusiona debido a que es una jugadora que destaca dentro de la Liga MQ femenil y que también es la máxima goleadora histórica del pachuca femenil. Sin embargo, no son todas buenas noticias, pues la Liga se despide de una de sus leyendas como lo es Tania Morales, quien ha hecho su retiro durante el Congreso Nacional del Fútbol Femenil a sus 36 años. La capitana deja un legado imborrable y aunque los detalles sobre los próximos capítulos de seguida aún no están claros, su partido dejó un vacío en los corazones de la afición que la vio crecer desde los inicios del fútbol profesional femenil en México. El Atlético de San Luis y Pachuca también han anunciado a sus nuevos directores técnicos mostrando su compromiso con la excelencia del banquillo. El Atlético de San Luis anunció a Daniel Flores como nuevo técnico del primer equipo, mientras que el nuevo técnico de Pachuca es el mexicano Óscar Torres. En el ámbito de las bajas y altas, el FC Juárez ha asegurado a Dignistei Durón como nuevo fichaje. Es una delantera proveniente del Toluque, recién coronada como máxima goleadora del club del Estado de México. En cuanto a rumores, se ha desatado la especulación sobre movimientos importantes de jugadoras, estrellas de la Liga MX Femenil. Pues sí, con campeonas defensoras, parece estar en la mira para fichar a nuevas figuras como lo sería el español de Jennifer Hermoso, lo que podría añadir aún más calidad a su ya talentoso pelotel. Dime en los comentarios qué fichajes te gustaría ver en este maritado de fichajes, y recuerda que si no te quieres perder nada de la Liga MX Femenil, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal.